hola qué tal macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 22 de la serie hardcore y aquí estamos este bus va a la aduana de esta ciudad nueva esta ciudad del lado la ciudad vecina se podría decir que y va a buscar turistas y bueno en la velocidad vamos a 38 km por hora porque es lo máximo que pueden dar pero a tracito viene el barrenieve aquí y una cosa que vamos a tener que hacer en este episodio es acá puse una oficina de servicios técnicos que llega no alcanza a llegar hasta el borde tenemos que colocar otra pero el rango de mi oficina de construcción llega hasta aquí nomás entonces una cosa que estaba pensando es bueno lo mencioné en el episodio anterior tal vez extender este camino para allá así colocó si colocó oficinas de construcción a este lado las colocó en un área un poco más arriba porque éstas tienen un rango bien amplio de hecho de hecho incluso las podría colocar a esta altura y alcanzan a llegar allá abajo pero yo creo que voy a voy a usar esta esta altura como referencia entonces acá podría continuar para allá con este camino entonces voy a empezar a estirar este camino hasta que ya la oficina de construcción diga que está fuera del rango que probablemente hay un cruce por aquí donde donde está el rango de este ya este llega hasta aquí pero pero si trato de colocar uno a la misma distancia que tengo estos dos entonces desde S hasta S y trato de usar la misma distancia estamos hablando de por aquí más o menos y si aquí le tiro una conexión para arriba veamos si la oficina de construcción llega hasta acá mira llega hasta justo hasta aquí ya entonces lo que voy a hacer es voy a poner voy a pavimentar este segmento hasta acá esto lo voy a cortar aquí para que no vengan aquí a barrer nieve para este lado le voy a poner que pavimenta este camino hasta acá y una vez que esté pavimentado le voy a dar qué voy a poner un par de oficinas de construcción aquí en este en esta esquina lo único que tengo que tener ojo es no pisar el recurso así es que estamos ya en esta área estamos mirando hacia el borde entonces ya no hay carbón cerca el hierro está arriba hay petróleo abajo cerca del lago no hay nada esta ciudad aquí se llama Brapoa es el nombre que le generó el juego yo creo que le puedo poner otro nombre y ponerla un poco más esto le quiero cambiar el nombre también entonces agrogrado lo puse acá que cubre justo toda esta área pero está muy cerca de inicio grado entonces posiblemente puedo colocar algo como inicio grado un poco más arriba ya que está el lago aquí no necesito colocar cosas dentro del lago así que a lo mejor algo por aquí más o menos y si voto agrogrado y este le cambia el nombre agrogrado entonces ahora esta ciudad cubre todo este lado a todo esto estamos en invierno antes que se me olvide tengo que reorganizar la secuencia de las oficinas acá de los campos los campos entonces vamos a empezar por la derecha en el sentido del reloj entonces este va a ser 1 2 3 4 después sigo para acá y los últimos estos de acá y los últimos estos de acá entonces con eso primero trabaja los campos que están al lado después los campos que están un poco más lejos y después se va por los campos de afuera bueno aquí vamos a tener que esperar que construya ese camino una cosa que puedo hacer es tratar de mejorar esta área de acá hay harto problema yo creo que necesito más barrenieve porque este de acá no está dando abasto hay demasiada nieve entonces yo creo que a este le puedo subir el rango está en 1000 en este momento si le subo a 2000 sobre el APA con el rango del otro pero tiene 4 barrenieve nomás así que le voy a comprar 4 más y entonces con eso voy a mantener un poco más despejado acá una cosa que podría hacer aquí es configurar un poco producción de tablones aprovechando que tengo lleno de madera acá entonces para eso lo que podría hacer aquí es colocar si estiro este camino para acá necesito un par de almacenes de los más grandes entonces puede ser este almacén ahí démosle harto espacio por si acaso por si acaso quiero hacer algo con conectar el tren por ejemplo ya no lo voy a conectar todavía pongamos el aserradero puede ser mirando para acá ahí yo creo y ahora coloco otro igual al lado este lo puedo colocar mirando para el mismo lado posiblemente si lo coloco al revés la salida me queda para el otro lado y esto me queda despejado para colocar trenes aquí maniobrando entonces puede ser algo así más o menos le voy a sacar el camino primero porque el camino con la conexión se estorban entre ellos entonces o colocas el camino o colocas la conexión de fábrica yo creo que lo voy a hacer igual que este entonces son son tres cuadros entonces de aquí un, dos, tres ahí no de aquí es uno, dos justo del uno, dos se lo pongo a la misma altura ahí sí entonces este puede ir para allá conecta con este de acá este conecta ahí y este puede conectar ahí para que esto se construya más o menos rápido bueno primero voy a dar un desvío bueno primero voy a darle un desvío acá le voy a pavimentar este lado este camino de acá no lo necesito eso lo conectamos ahí este pedazo lo pavimentamos y esto es todo pavimentado aquí podría colocar un paradero no se pierde nada si lo usemos o que no lo usemos listo lo último que faltaría es electricidad tengo una subestación a esta altura y acá tengo un transformador ahí entonces puedo repartir para acá desde ese lado así que puedo poner una subestación a esta misma altura entonces esa alcanza justo a cubrir estos dos así que puedo poner una apuntando para este lado es más o menos el mismo rango entonces así esta subestación alimenta para los dos lados y una cosa que puedo hacer es colocarle un switch acá entonces tiremos esto un poco más porque este va a necesitar poca energía pero posiblemente le voy a voy a continuar para allá con la misma línea para darle energía a la planta de hierro entonces a este le voy a poner 1.2 yo creo no necesita más que eso pero este de aquí ahí ok esto no tengo apuro que esto se construya acá así que el día que esté listo va a estar listo aquí arreglé el problema de trabajadores lo que es bueno porque había pocos trabajadores acá entonces parece que con todos los buses que agregué a esta línea se arregló ese problema la planta de carbón no me importa que no hayan suficientes trabajadores porque estoy consumiendo muy poco prácticamente lo único que estoy consumiendo acá es para consumo interno ahora este está sacando del almacén directo yo había hecho ese cambio ah pero todavía estoy en construcción acá ya entonces el plan aquí es construir la central eléctrica de carbón pero esta requiere tanto material requiere 870 toneladas de hormigón 287 toneladas de acero que me voy a esperar un poco voy a esperar un poco a que termine acá de terminar mira ok entonces la puedo empezar a construir vamos LOL 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 entonces esta le puedo mandar que saque de aquí tengo otra línea de vehículos sacando de aquí que son parece que estos de acá claro tengo tres camiones que también están recogiendo ahí entonces ahí entonces ahora sacan de aquí nomás y después cuando tenga acá estoy construyendo un almacén de de carbón entonces cuando esté este construido listo le voy a asignar una oficina de distribución que venga mantenga el nivel de carbón acá basado en el carbón del otro lado ya acá estamos pavimentando así que algún día va a terminar acá cuando cuando termine de construir entonces voy a por acá voy a colocar un un par de oficinas de construcción como lo hago en todos lados acá tengo una curva extraña un camino así es que voy a hacer un puente por arriba y después voy a hacer una conexión diagonal a este camino acá para hacerlo un poco más eficiente así los camiones no tienen que dar dos dos curvas de 90 grados entonces hagámosle un puente de estos los más fáciles 22 3 para arriba visible 2 u u el ahora para construir puente yo necesito un plato o necesito la oficina de... esta oficina de acá pero este lo tengo construyendo este de acá se va a poner muy lento a trabajar aquí si es que lo... le hago un cambio estaba pensando podría pavimentar esto ya estoy produciendo mi propio betún de hecho debe estar lleno de betún claro estoy lleno de betún ¿como estamos de betún acá? estoy repleto, estoy repleto de petróleo y de betún tengo que tirar un tren para acá para empezar a exportar, tengo mucho puedo sacar aquí continuar este tren para acá aquí está medio peludo ¿dónde le pongo la estación de carga y descarga? shoot up claro tendría que... aquí no dejé espacio me equivoqué fatality no dejé espacio y este camino de... este pedazo de camino no lo debería estar despejando ya el resto están cortado ¿están cortado o no? si sale... si ponen la versión nueva en beta puedo hacer los dos caminos paralelos pegados que genial hay... hay un streamer haciendo una serie en inglés usando la beta que todavía no es pública y... y está haciendo todo eso y hace intersecciones bien... bien entretenida este distrito lo vamos a demoler ya lo he hecho varios episodios y vamos a rediseñar cómo vamos a hacer eso yo creo que necesito un distrito acá alimentando... alimentando trabajadores sobre todo a la planta eléctrica cuando esté construida ahí viene la tropa de... vehículo... a trabajar acá puse barrenieve... sí a este ya le llegaron el resto de los barrenieve está manteniendo un poco más despejados los caminos así que está operando mejor ya... estamos ok este güey acá ya tiene todos los materiales para seguir pavimentando estamos produciendo buen dinero así es que estamos como llegando a un punto donde estamos más estables desde el punto de vista monetario ahora podría continuar la línea para acá pero claro... no... no... Aquí no dejo espacio para un puente si hago la intersección ahí Tendría que colocarla más o menos a esta altura Entonces tendría que ser estos dos No manches Entonces si la línea pasa por aquí y le tiro uno para cada lado Uno para ti y uno para acá Aquí parece que justo puedo tirar un puente Bueno casi nadie ocupa este segmento del camino Porque en realidad va a ningún lado Así que no hay mucho tráfico acá que pueda ser impactado Así que lo voy a dejar cruza nivel nomás por ahora Después le puedo tirar el puente por encima Necesito como cuatro para subir y dos para cruzar Así que está bien Entonces puedo seguir esta línea para acá Yo creo que voy a tener que pasar por aquí atrás Y acá tengo que setear la explotación de bauxita Entonces no sé si voy a tener que sacar la explotación para ese lado Todo este pedazo aquí grande Puedo colocar varias minas de bauxita En la industria de bauxita nunca la de aluminio Nunca la he construido Así que va a ser todo nuevo para mí Ok por acá Lo que puedo hacer es colocar Bueno tengo que colocar una carga y descarga de Para trenes Que tendría que estar por aquí Que una de estas Ahora Si la pego bien ahí Bueno tendría problemas para pasarlo Por tubo Bueno esta nos necesita tubo a los dos lados Así que la puedo poner ahí bien pegadita Lo que sí voy a tener que abrir Suponte que la pongo ahí Este que tengo ahora conectando directo para acá Este es una conexión de 1 a 3 Le voy a tener que hacer Incluso conectarle el petróleo directo para allá Así puedo sacarte los tres Desde el mismo estanque Este va a ser un tubo más o menos grande A todo esto me acaba de acordar En un par de episodios atrás Estoy con poco acero aquí Necesito acero para construir la planta eléctrica Entonces acá puse un tren Y lo mandé en la línea que hace tres pasos Va a la aduana Descarga en el depósito Y después se va al depósito de trenes Entonces le puse tres paradas Entonces hace un solo viaje Y esto es un truco que tú puedes hacer Tú puedes colocar como una de las paradas Puedes colocar el depósito mismo Entonces si necesitas mover carga una sola vez Pero que no esté constantemente moviendo la carga Para aliviar el tráfico O porque en este caso acero No quería comprar mucho acero Pero si necesitaba acero urgente Mando el tren a buscar acero de la aduana Y a descargarlo Y después se va a guardar Porque le caben ¿Cuánto de acero? 67 toneladas Entonces si le quito esta parada Ahora este tren va a ir De un lado al otro Hasta que llene el depósito Así que ahí lo activé Entonces Ahora ese tren Va a mantener este almacén lleno de acero Va a venir a parar acá Este de acá está lleno de Cultivo ¿Dónde estaba? A este yo le puse que espere carga completa Y como ya no queda una carga completa acá Entonces va a venirse a llevar el resto de lo que queda de los cultivos Y va a dejar este vacío Y como ya tengo harto Harto cantidad de Yo creo que ya en el próximo episodio Ya puedo construir el super silo acá Que es lo que tenía planeado original Este se ha demorado un buen rato En pavimentar ahí Estos caminos los voy a cortar aquí Para que no Los barreniez no pierden mucho tiempo Un error Acá todavía está construyendo los caminos Ah, situación de personal Este ya está lleno parece De nuevo Sí Escrita Entonces Saquemos unos bueyes de aquí Y los traemos para acá Parece que Estos dos de la orilla Están casi vacíos Entonces voy a sacar la mitad Son 180 Así que son 90 por lado Entonces ahí los dejé como en 60% Y dejo un poco de espacio en el otro Para que crezcan Voy a tener que construir rápido otro distrito acá Porque ya de nuevo me estoy quedando sin Sin espacio para los ciudadanos Tan Le bajaron la cantidad Lol Le bajaron la La tasa de crecimiento Para que no explotara el crecimiento tan rápido Pero todavía es mucho Ok ¿En qué estaba? Depósito 8 en él Ya Entonces Como este tiene Este sale para 3 Y este recibe 3 Claro Porque lo que pasa es que aquí Iba a colocar dos Dos almacenes de petróleo Por uno de Betún Sí Entonces Pero mientras tanto Le puedo sacar una línea desde acá Y conectarla directo aquí Entonces así Desde esta estación O esta Puedo sacar Petróleo Eh Combustible Y betún Simultáneamente Entonces Voy a Hacer eso Bien rápido Es para poder empezar a exportar de esto Porque estoy sobreproduciendo Y Y bueno Estoy en el punto donde Me conviene Tratar de exportar Lo más posible Entonces Oh oh No alcanza No No sirve Se descarta La idea Lo que sí voy a hacer Es Aquí puedo colocar Necesito Uno de Conectar la salida A la entrada A menos que conecte Esto Esto de aquí Para allá Lo que sería Re divertido Pero si no Tendría que hacer Algo así Entonces Este Recibe De tres Y Aquí al otro lado Uno a tres El problema es que Le tengo que mandar A ese de nuevo Chuta Y Si saco de ahí Paso para el otro lado No sé si esto irá a funcionar Pero No No perdemos nada A comprobar Total Entonces Le subo Todo Voy para acá Ahí Entonces Hacemos un loop Por aquí Para allá Esto va a ser divertido Si funciona Ya 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 Eso va a abrir La construcción De este de acá Pero este Lo voy a parar Para que no Siga para el lado Y aquí Tengo que pasar El tren De alguna manera Y acá Y acá Tengo que sacarle Las siete toneladas Creo que le voy a sacar Directo las siete Porque casi no ocupa Espacio El terminal Ahí Entonces ahí Son siete toneladas Yo creo que le puedo hacer El cruce Antes Que así Desde aquí Por dentro Son justo siete Entonces Ese lado No lo voy a hacer Todavía Este dobla Para arriba Depende Por donde voy a cruzar El tren Yo creo que voy a cruzar Para acá No hago Todavía ¿Qué se pone a inventar curvas este? Entonces acá tiene que pasar bien pegado a la orilla pero no tan pegado porque aquí tengo que hacer una especie de intersección y aquí quiero usar un paso a nivel, un puente Tengo idea Aquí voy a tener que entrar a planar No, no, no ya entonces si hago acá un... si este le hago que venga para acá este tiene que ser capaz de salir para allá y 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 doble al tiro y y y y y entonces esta línea eventualmente continúa para allá por ahora le voy a cortar la construcción aquí y 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 ahora ese lo tengo que conectar con este y y y pero primero necesito a este necesito darle y 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 entonces voy a construir una línea primero pero me voy a asegurar de que haya... tenga la forma de cambiar de vía ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? En realidad ese cruce no lo necesito ahí, sí, necesito un punto de espera, así es que está ok, esto lo voy a echar un pelito para atrás y ahora nos conecto las dos y ahora nos conectamos y ahora nos conectamos un truco para eliminar los nodos, los nodos son estos puntos los nodos desde el punto de vista de construcción la constructora de vías va a venir, va a terminar hasta el nodo y después va a parar y se va a devolver antes de seguir construyendo y eso obviamente lo queremos evitar entonces lo que le voy a hacer a este güey acá ah mira acá, acá cometí el mismo error error me equivoqué tengo que darle un... no le dejé suficiente espacio para meter un chen aquí en espera entonces la distancia es 7 toneladas de... desde el semáforo son 7 ese es un tren regular completo ahora este juego permite trenes más grandes pero... por lo menos ahí me aseguro me aseguro que uno de los trenes puede esperar mientras el otro mientras otro viene en camino hay un punto de espera entonces 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 ahora sí puedo conectar estos dos puntos aaaaaaah pinche error me pasé po me pasé po me pasé po eềm y ahora tengo que tener cuidado con con las borras porque si no borro mucho entonces éste parece que no va a alcanzar a hacer una curva bonita ahí eliminamos los nodos y todo esto mientras tanto se está construyendo la la fábrica de la planta eléctrica ya entonces una zona de espera aquí este pedazo es un segmento simple entonces le voy a dar que empiece a construirlo y lo que vamos a hacer aquí es que construya estos dos lados pero este segmento largo que no lo construya todavía entonces este segmento no lo va a construir pero va a construir este completo y cuando llegue acá estos dos segmentos no necesito que los construya todavía pero que conecte hasta acá y acá necesito los dos las dos conexiones así que eventualmente van a construir este este coso de aquí eso me va a permitir exportar petróleo y betún ahora mientras tanto yo creo que voy a tener que usar una oficina de distribución para para sacar producción de aquí mientras se construye el tren porque se ha demorado un rato ahora tengo tanto dinero que podría comprar un segundo constructor de vías acá ahí viene el constructor de vías bueno dejémoslo trabajando ahí este todavía está pavimentando este camino acá el puente ya como ya está casi listo ese camino lo que voy a hacer es le voy a decir a esta oficina de construcción que construya carreteras temporalmente porque así ayuda a construir los puentes así que va a mandar buces a través personal acá y tienen que traer maquinaria para construir ahí mientras tanto estamos construyendo nuestra planta eléctrica acá esta se va a demorar un buen rato una de las cosas que voy a necesitar bueno tengo que primero tengo que construir este paradero acá y lo otro que tengo que hacer y estaba pensando tal vez este paradero no está tan bien puesto ahí lo que podría hacer aquí es colocar un camino así y coloco el paradero orientado de esta forma ya lo dejo así nomás cuando se construya este paradero voy a mandar un bus voy a mandar un los buses que están llegando hasta ahí les voy a estirar el recorrido hasta acá ahí probablemente le voy a agregar más buses también al recorrido así es que bueno eso ahí le tengo que le tengo que construir cómo voy a mover la electricidad desde aquí entonces tengo mi revés llega hasta acá si coloco un switch aquí otro acá lo puedo puedo hacer algo aquí entonces entonces ya coloqué un switch aquí este ayudaría a distribuir si es que si lo coloco así lo necesito para ese lado saco de ese lado si quiero ir para allá entonces voy a poner un switch acá coloquémoslo por ahí le voy a poner la línea más grande 18 wow 18 wow y a este le voy a poner otro aquí arriba tendría que ser por ahí más o menos por ahí arriba pelito más abajo ahí y a este le doy la línea de 10 nomás cruzando para allá y cruzando para allá y esto me da flexibilidad para salir para este lado también seguir extendiendo para allá ok bueno hay buen dinero este paradero está en construcción como dije recién cuando el paradero esté listo voy a camino redundante rápidamente cuando este paradero esté listo voy a estirar la línea de buses que tengo llegando acá que a todo esto son tengo tres buses nomás entonces voy a comprar yo creo que unos minagra o acetro carbón posiblemente le agregue un bus más tal vez le agregue tres más para que haya alta frecuencia y le bajo la cantidad de trabajadores que sacan nomás cosa que haya un flujo constante de vehículos llegando a esta estación acá en realidad le voy a poner un bus más y lo voy a hacer al tiro ese no cuál es este? ese es el que se está devolviendo compramos un bus más uno de los mismos estén todos parejos entonces ese lo mando para allá lo que voy a hacer es que cuando ese paradero voy a hacer dos cosas cuando este paradero esté habilitado voy a mandar a alargar esta línea para que llegue hasta acá y al mismo tiempo voy a comprar unos cuatro microbuses que vienen directo del paradero para acá porque así le hago una le doy prioridad a la planta eléctrica una vez que esté en operación pero eso lo hacemos cuando la planta esté lista lo que vamos a hacer ahora es completar este episodio porque me pasé ya llevo 50 minutos en modo lento así que aceleremos el video volvemos cuando la planta eléctrica esté en operación nos vemos al otro lado y Gracias por ver el video. 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 Y este bus viene vacío, si te fijas. Hay otro bus. Aquí viene otro bus que probablemente va para allá. Y llevo unos cuantos trabajadores. Y eso no lo encuentro muy ideal. Entonces, acá tengo harto trabajador, así que no tengo excusa. Lo que voy a hacer es voy a poner... Voy a comprar cuatro buses chicos y los voy a mandar... Inicialmente los voy a mandar desde este paradero directo para acá. Entonces, estos microbuses se van a asegurar de que siempre hayan trabajadores. Va a ser como una línea redundante. Pero para que sea más redundante y asegurarnos, lo que voy a hacer es voy a poner un paradero aquí abajo. Y así los trabajadores salen de aquí directo, se bajan en este paradero y aquí le hago una vereda para que alimente a trabajadores a las dos, a la planta de calefacción y a la otra. Ahora, ¿puedo tirar una vereda por acá? Sí. Yay. Ya, entonces tiramos esa vereda ahí de referencia. Voy a poner el paradero acá. Justo que quede a la altura de ese camino, de esa vereda. Por ahí más o menos. Bien, y esto lo voy a pavimentar todo, entonces. Pavimento, pavimento. Aprovechemos de pavimentar este lado también. Ah, ok, sí llega. Bien. Y... Esta vereda... Conectamos ahí. Posiblemente acá le sacamos un arranque así nomás. Y acá le voy a ir en la curva nomás. Ahora, lo que no quiero que pase es que estos dos paradero estén en rango de uno del ocho. Porque si no, los trabajadores que se bajan aquí no tienen trabajo aquí se van a dedicar a caminar entre los dos. Eso en realidad hace que este posiblemente lo que se van a hacer. Eso en realidad hace que este posiblemente lo pueda hacer directo nomás. Ahí. Este lo vamos a cancelar y lo vamos a hacer de un tirón. Ok, eso se va a construir para el próximo episodio. Por ahora voy a tener los micro buses manteniendo la producción. Este es mi consumo actual de energía. Estoy consumiendo 5.5 y posiblemente un megawatt más de noche cuando se prenden las luces. Así que estoy por debajo. Estoy usando 10 kilowatts la línea acá. Que es más o menos la mitad de lo que produce la planta. Después tengo que cambiar. Posiblemente voy a tener que actualizar todas las líneas a la línea más grande que es de 18. La planta produce como máximo 23. Máxima capacidad de potencia. Así que en este momento tengo capacidad para exportar. Por ahora no voy a hacer que exporte. Si prendo este posiblemente este se toma casi todo el consumo. Porque está más cerca de los switch. Lo que puedo hacer es hacer que exporte. Posiblemente puedo exportar hasta 3. 3.6. Si le pongo más podría ponerle más pero como las líneas son de 10 megawatt en vez de 18 como le tengo acá no daría abasto. Así que lo que puedo hacer y por eso puse este switch acá y esa línea para allá la dejé de 10. Esto lo dejé de 20. Entonces desde este switch podría empezar a hacer una línea redundante de 18. E ir actualizando la línea completa a 18. Eso va a tener que ser un proceso gradual. Por acá ya tenemos esto listo. Shut up. Ya necesito trabajadores para acá. Le voy a poner mínimos trabajadores. Este almacén de acá va a almacenar pura madera. Y este va a almacenar puros tablones. Necesito un par de camiones sacando de aquí y trayendo para acá. Así que almacenar pura madera. Así que almacenar pura madera. Almacenar pura madera. Camión de troncos. Camión de troncos. No, plataforma. El de más capacidad este de acá tiene 13. Hay un camión de troncos que este mueve 14. Pero anda 65. Este anda 70. Y es más barato. Creo. Entonces parte de aquí. Espera carga completa. Acá. Descarga completa. Y le copio la línea. Ojalá le pudiera copiar la línea directo para acá. Pero no. No se puede. La siguiente actualización se va a poder hacer esto. Entonces esos dos van a estar ahí moviendo troncos. A la. Eh. A esa. Planta. Le voy a poner un par de buses. Y. Posiblemente. Necesito otros cuatro plataformas de estas mismas. Entonces. Los. Los. Los dos buses. Van a sacar trabajadores de acá. Y van a traer a este paraero de aquí. Y. Los. Los. No necesito mucho trabajador para el acerradero. Y no quiero tampoco que haya mucho trabajo. No quiero que haya mucho. En el acerradero. Porque el acerradero es muy eficiente. Y. Produce. Millones de tablones. De hecho. Eh. Va a producir. Mucho más de lo que. Voy a necesitar. Por el resto de mi. Eh. Existencia de este mapa. Lo que sí puedo hacer. es que éste es importación interna entonces le voy a asignar un par a importación interna acá y eso significa que ahora éste puede sacar madero de aquí y ya está llevando para acá entonces cuando cuando empiece a producir tablones esa oficina de distribución va a empezar a sacar tablones de aquí y a traerlos a este almacén que en este momento está importando todos los tablones y estos otros dos los voy a usar para exportación que es ésta de acá entonces dos patí y ésta lo que hace es mueve carga si el almacén está más de 50% entonces le voy a poner le voy a poner acá a los dos ese de aquí no lo voy a tocar entonces va a sacar madero si hay más de 50% o tablones si hay más de 50% y lo iba directamente a exportarlo eso es para mantener la cosa moviéndose qué más puedo hacer aquí ok el almacén de este va a almacenar puro carbón este va a ser mi almacén central de distribución de carbón para la para las plantas de agua caliente entonces por acá había dejado un camión a este lo voy a asignar a la oficina de distribución de producción interna y voy a aprovechar que éste ya acaba de salir de ahí también lo voy a mandar para acá y le voy a decir a esta oficina también que ahora puede venir a buscar carbón de aquí y a dejarlo acá y mantiene 90% de este almacén lleno lo mismo puedo hacer con la de importadora entonces la importadora en este momento no tiene tolva aunque podría tener una línea constantemente que en vez de venir a dejar a este almacén venga a dejar acá nomás así que lo que puedo hacer es ah pero éstos no están importando ya entonces yo creo que le voy a cortar un camión de plataforma y un camión cubierto voy a sacar un par de tolvas y se las voy a asignar a la oficina a la importadora a la importadora le voy a asignar este de acá entonces entonces este este se llama CD centro de distribución inicio grado carbón y esto es carbón in para adentro y para afuera ya entonces con eso voy a empezar a subir la cantidad de carbón que tengo acá guardado ahora podría colocar una línea de camiones directamente sacando de aquí y llegando acá y esperando carga completa idealmente esto lo movería con trenes si pudiera como estamos acá ya produjo la primera madera así que este ya está moviendo madera acá me imagino que este camino de acá está listo si está listo entonces en el próximo episodio vamos a construir la oficina de construcción un par de oficina a ver si estamos en rango todavía si estamos en rango entonces las voy a colocar un par de oficinas de construcción acá y con esa oficina de construcción esas van a ayudarme a construir toda esta área de aquí así es que esto lo vamos a dejar hasta aquí yo creo el constructor de vías todavía no llega si todavía está trabajando va volviendo se quedó sin carga mientras más lejos de la oficina de construcción más se demora en continuar la expansión y posiblemente esa ya está fuera del rango de esta oficina de construcción toda esta área de acá ya yo creo que estoy fuera del rango la está construyendo no más por ah no todavía está en rango pero igual se va a demorar un buen rato ahí entonces en el próximo episodio yo creo que este segmento va a estar listo conectando aquí cuando eso ocurra entonces no y este no me muestra que tiene carga disponible como este entonces voy a tener que voy a tener que rehacer esta parte la salida de estos estanques la tengo que multiplicar eso lo arreglamos en el próximo episodio hasta aquí nomás llegamos muchas gracias a todos espero que les haya gustado con la vista de nuestra planta eléctrica y este ya hay poco trabajador acá donde están los trabajadores entonces ahí viene el micro y traes dos trabajadores nomás chuta porque hay tan poco trabajador se me está muriendo gente están naciendo casi el doble de los que se están muriendo así que no es ese el problema este trajo la pila de trabajadores bueno son 20 trabajadores este requiere 20 este de acá requiere 30 entre los dos es 50 o sea necesito mover 150 trabajadores por turno o sea 150 en total cada uno de estos buses este no porque este es de este es de construcción cada uno de estos buses tiene capacidad de 75 60 pasajeros más o menos entonces estos buses deberían alcanzar justo para mantener estos dos así que tal vez los micro buses no van a servir tal vez voy a tener que usar buses grandes acá pero eso lo voy a ver en el próximo episodio cuando cuando termine de construir este paradero redundante acá ahí voy a ver si estos micro buses son capaces de mantener un mínimo de personal en estas dos plantas aquí para evitar problemas bueno ahora sí nos vamos pa'l carajo muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos a la otra chao chau 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 chau